Ahora sí, vámonos con Salvador. Adelante, ¿qué nos tienes? Muchísimas gracias, Ceci. Y bueno, como bien lo dijiste, estamos con buenas noticias, como siempre. Para mí, la música siempre va a ser una buena noticia y más cuando hablamos de música norteña del norte, señor. Y hoy se encuentran conmigo los mismos... ¡Denidades! Sí, señor. Bienvenido, muchachos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias, Salvador. Bienvenidos. Pues vamos a empezar por conocerlos. Yo quiero que... porque ya tenemos a la fans allá afuera haciendo un arbuende, que si ya llegaron, que si no llegaron, tenemos que meterlos acá por otra puerta. Debe decir que por atrás, pero no, fue por otra puerta, acá por un ladito. Y este, regálenme sus nombres, por favor, muchachos. Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Reina, de los mismos de Linares, toco el bajo sexto. Perfectísimo. ¿Qué tal? Yo soy Beto Pedraza, toco el acordeón y segunda voz. Mi nombre es Gabriel Quiñones, bajo eléctrico, con los mismos de Linares. Esos son hombres. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Puente y soy baterista de los mismos de Linares. Y un servidor, Mario Martínez, primera voz de la guitarra del PC. Por ejemplo, de esta gran agrupación, los mismos de Linares. Esos son hombres. Bienvenidos a su casa, muchachos. Gracias. Y, pues, ¿qué los trae Guadalajara? A ver, cuéntenos, porque, pues, aquí lo estamos esperando, pero yo quiero que de su voz viva la gente sepa que trae a los mismos de Linares hasta esta hermosísima Perla Tapatía. Gracias. Antes que nada, arriba corazones. Y a ti, Salvador, por recibirnos. Bienvenido. En este gran espacio. ¿Qué nos trae a Guadalajara? Estamos de mantienes largos porque tenemos en Guadalajara lo que es la Junta de Promotores. Muy bien. Y por ahí mañana hay también un evento muy grande, lo que es de la revista La Internacional. Y aprovechamos de una vez para venir a hacer, darle otra vuelta a los medios, venir a saludar a la gente, a la gente de por acá, de la Perla Tapatía, la Occidente, el Bajío, que donde quiera, donde llegue esta señal, pues gracias, gracias, de veras, en serio, es importante hacer y recalcar que los mismos de Linares se presentaron en noviembre, estuvimos en noviembre. Muy bien. Y pues darle otra vuelta a los medios y que sepan quiénes son los mismos de Linares. Definitivamente, yo creo que una manera de estar presente es justamente eso. Hay que agradecer a la gente que nos hace el favor de permitirnos estar en sus corazones a través de la música. Y qué mejor manera de hacerlo que justamente así, saludándolos, y ellos están aquí en Guadalajara por muy corto tiempo, porque vienen nada más a unos premios especiales, pero sobre todo a compartirnos su sencillo que se llama... Paz en este amor. Paz en este amor. ¿Por qué pasa en este amor, hermano? A ver, cuéntame. Es un tema que es cover, fue grabado hace como 15 años por el señor Fidal Rueda. Muy bien. Pero en la frontera, allá donde trabajábamos nosotros, era un tema que nos solicitaban mucho, entonces pues decidimos grabarlo y hacerlo completamente al estilo y la manera de los mismos de Linares. Y estamos bien contentos porque ha tenido mucha aceptación, bendito Dios el público lo ha aceptado muy bien, y más por acá, por Guadalajara. Bastante bien que ha aceptado el tema la gente, y estamos bien, bien, bien contentos por eso. ¿Trabajan también en la Unión Americana? ¿Están por lo pronto aquí en México? Por ahorita no, por ahorita no. Estamos esperando para más tardar para junio o julio, nos caen las residencias y no vamos a ir a trabajar para el otro lado. Estamos en espera, estamos ansiosos ya para irnos por allá. ¿De aquí para dónde se van? ¿De aquí de Guadalajara a dónde siguen la promoción? Vamos para el norte, vamos para el norte del país, vamos a estar trabajando en las fronteras, ponemos unos eventos por allá, y para finales de marzo, principios de abril, vamos para la Ciudad de México a pegarle también duro para allá la promoción, y a moverle todos los meses por allá. Perfectísimo, regáleme dónde los podemos encontrar, por favor, para que todas las chicas que están por ahí, todos los fans de los mismos de Linares los busquen. ¿Dónde los podemos encontrar? Como no, comparito, estamos por ahí en las redes sociales, en la página oficial Los Mismos de Linares, también tenemos por ahí la página de YouTube, para que estén pendientes de todo lo que andan haciendo sus amigos de siempre, Los Mismos de Linares. Perfectísimo, pues un placer tenerlos con nosotros, mucho éxito, mucha suerte, nosotros vamos a un corte, yo me quedo aquí con... Los Mismos de Linares. Regresamos.